Keylor Navas, el adiós más doloroso. Keylor Navas jugaba su particular final, y la perdió. El meta se había aferrado a la copa desde que Solari le retiró la titularidad en Champions, poco después de que Lopetegui hiciese lo propio con la liga. Courtois mandaba en las dos grandes competiciones y el tico se quedaba con el premio de consolación. Salvo lesión de Courtois o un sorprendente cambio de opinión de Solari, Keylor jugó ayer el que puede ser su último partido de la temporada. Y dijo adiós de la forma más dolorosa, con una goleada que le deja sin la final que tanto buscaba por dos razones. La primera, como una manera de reivindicarse. Y la segunda, para buscar el único título que se le resiste con el Real Madrid. Gracias por ver el video espero y les haya gustado. Suscríbanse al canal y denle me gusta ya que su apoyo será de mucha ayuda para que el canal crezca, siga adelante y pueda seguir informándolos de este bello deporte que es el fútbol. Compartan el video con sus amigos ya que subiré videos diario y dejen sus comentarios para seguir mejorando el contenido de este canal. Hasta el próximo video.